Radio Tiempo y yo vivimos el mismo sentimiento Y así estaremos juntos Radio Tiempo y yo De verdad que es un placer tener hoy con nosotros a la banda más importante de América Latina y una de las más destacadas en el mundo entero es para nosotros de verdad un placer, un sueño que se cumple porque bueno, primero que todo me declaro fan de, mejor dicho, mi banda de adolescencia es Maná y hoy por hoy en la radio sigue siendo esa la gran banda importante que nos encanta sonar cada día, que no ha hecho, mejor dicho, no ha faltado nunca en nuestra programación durante todos estos años en los que ustedes han estado de carrera Muchachos, bienvenidos a Colombia ¿Cómo están? Gracias, muy bien, muy contentos Bueno muchachos, cuando ustedes se dedican a hacer un disco porque sabemos que la producción de este más reciente álbum fue cuidada minuciosamente cada detalle pero obviamente pues dentro de lo que se les permite se dan sus lujos en cuanto a la producción hacen lo que quieren, ya tienen un sonido que es característico de la banda y lo respetan y aún así siguen de alguna manera protegiéndolo pero con elementos nuevos cuando ustedes se dedican a hacerlo, a concebirlo también pues están pensando de una vez en lo que va a ser la puesta en escena de cada una de estas canciones que se convierten en leyenda luego de que son lanzadas a la radio Pues sí, más o menos de alguna manera vas visualizando por ejemplo este show que el título del álbum es Cama Incendiada tiene fuego, tiene esos elementos del fuego que significa pasión tratamos de traducir más o menos el concepto de las letras de eso a través de diferentes imágenes o escenas dentro del show y eso es este, pues es un, para nosotros es una súper satisfacción la banda desde que arrancó, desde hace más de 20 años nos gusta que las puestas en escena sean impecables sean poderosas, sea así que alucinantes entonces nos involucramos mucho siempre en la producción toda la banda y sí tiene mucho que ver sí evoca los títulos y las letras y toda la vibra a la puesta en escena ¿Cuál ha sido la canción de este álbum que se ha convertido en la explosión, en el éxtasis de la gira? Por ejemplo, apartándonos de todos los clásicos que sabemos que despiertan muchísima pasión Bueno, yo creo que la de mi verdad que Shakira está haciendo dueto con la banda es un tema que cruzó muchos lados en España, en Estados Unidos estuvo un mes en primer lugar en México, aquí, en todos lados nos fue muy bien con ese tema es una canción que, dicho sea de paso porque además es colombiana Shakira hizo un trabajo espléndido se ve que lo cantó desde las entrañas cuando tenía siete meses de embarazo Parió la canción La parió la canción Fíjate que es muy bonito porque le mandamos el tema porque me dijo, estoy fatal porque llevaba siete meses de embarazo y dice que se sentía peor que con el primer bebé que le iba a costar mucho trabajo hacer esta vez el dueto pero que la mandáramos la canción la veíamos un poquito complicada y cuando la oyó nos mandaba en un correo decir que se les habían salido las lágrimas a ella y a Piqué, a Gerard del tema que la conmovió entonces dijo, pues saben que la agravo y vámonos pues se ve que hizo una buena chamba y digo, me da mucho gusto porque además esta es su tierra de Shakira y ha sido una persona que ha logrado un éxito estratosférico ha sido buena, estuvimos con ella cuando fuimos a grabar el video a Barcelona nos invitó a ver el partido del Barça contra el Sevilla que le puso una resia de 5-1 y luego cuando fuimos al tour en Barcelona se subió a cantar con nosotros la de mi verdad entonces es un tema que pegó bien y en la gente yo sé que va a ser una de las canciones más coreadas pero ni que decir de pies a cabeza bueno, mejor dicho que de alguna u otra manera una canción que evoca el sonido de la agrupación cuando uno escucha todas esas canciones ya uno dice este fue el sello que le puso Maná a la música en América Latina esa fusión de no sé, de lo latino con el rock con el reggae también con el calipso que además permite que Alex se luzca en la batería yo creo que no hemos encontrado un baterista que haga un solo de 10 minutos ¿cuánto dura el solo de batería? no, ya ahorita ando como en media hora si si sigo así no, no, al contrario nosotros nos vamos nos pegamos un baño bajan, bajan se toman algo nos comemos nos echamos un polvo pero no polvo de este sino polvo de... no, no tuve que aclarar porque está peor no, la verdad la verdad es que a mí sí me da para respirar yo me meto me seco el sudor me cambio te voy a decir el ritual como un pedazo de plátano medio trago medio Gatorade medio trago de media botella de vino y a veces cuando está muy alto toma oxígeno aclarando no nos metemos droga nuestra droga es el mismo amor y bueno yo sí me he hecho unos vinos yo creo que soy el único que tomo cuando arriba del escenario sí nunca nunca tomo mucho porque se volvieran las letras entonces pero pero este es el solo es un poquito la parte para respirar de ayer por ejemplo en Arequipa estaba en un estadio de fútbol lleno y pues te motiva mucho para estar corriendo y para acá y para allá y es altísimo creo que son ¿qué? dos mil trescientos cincuenta dos mil trescientos treinta que oxigenarnos y nos ponemos una buena máscara de oxígeno y con esto salimos a todo dar Alex sí se mantiene mejor dicho físicamente en óptimas condiciones para poder lograr eso y sobre todo que el público se conecte ¿cómo hacerlo? que de esta manera percutiva el público se conecte y llegan a hacer coros contigo ya la gente de alguna manera tú lo invitas a que se conecten de tal forma que te corean lo que estás haciendo bueno no nada más yo yo creo que bueno aparte la banda tiene una manera de conectar con el público es un grupo es un grupo que le gusta improvisar arriba del escenario Fer siempre ha tenido ese don de agarrar el público y ponerlos a cantar y hacer lo que se le dé la gana y siempre esa adrenalina esa espontaneidad también de repente vamos a tocar esta canción igual si no la hemos ensayado venga de ahí y eso también mantiene salir de gira siempre como muy no sé como muy 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 libreteados los cohibe de ser lo que ustedes quieren exacto es espontáneo y la gente conecta y si la gente de repente agarra el timón del barco y vamos pueden pedir canciones en vivo si ha pasado claro que si como somos como tipo mareache a ver pídenlas no pero yo creo que en dos horas treinta minutos no se no se alcanza a cantar el diez por ciento de los éxitos que tiene maná no tanto pero yo creo que sí podríamos hacer conciertos cinco horas y lo que hacemos es bueno tratamos de complacer lo más que se puede y luego el siguiente tour ya tocamos otras que no habíamos tocado en el otro tour y ahí vamos campechoneando muchachos de verdad muchas gracias para Radio Tiempo muchas gracias para nuestro canal regional Telecaribe por este tiempo por compartirlo por permitirnos sabemos que no es fácil cuando ya se está en este nivel detenerse hacer un espacio en la agenda pero para nosotros como Radio Tiempo es un orgullo tenerlos aquí y bueno que toda Colombia disfrute esta entrevista y muy pronto de regreso en Colombia ojalá gracias muchas gracias y Gracias por ver el video.